Es de ley, con Juan Luis Montero. Buenas tardes, con 51 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y por supuesto, el día de hoy es martes, del abogado de este programa, Juan Luis Montero. Miqueo, Juan Luis, amigo, buenas tardes. Mi querido Francisco, o sea, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Y, mira, un tema que yo creo que otra vez causa, bueno, que está de moda, que se platica en todas las sobremesas, que es motivo de noticia, de crítica. Sin embargo, creo que estamos un poquito confundidos de su origen, que es la impunidad. Se habla mucho de la impunidad, una realidad, es decir, en este país efectivamente hay impunidad. ¿Qué es la impunidad? Pues es la inexistencia, tanto de hecho como de derecho. De responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, y no solo penal, sino también responsabilidad civil, policiaca, administrativa, disciplinaria. Porque estos escapan a toda investigación con miras a ser culpables o a ser determinado o sentenciado como culpable, o tener una resolución que lo haga culpable, una detención, un procedimiento. Incluso ser escapados de ser reconocidos por condenas o penas que son apropiadas, o incluso también se escapan a la indemnización del daño causado a sus víctimas. Y sobre esto se ha hecho mucho. Lo último es tener un sistema garantista, que efectivamente, a pesar de ser garantista, pues subraya también los derechos de la víctima y cómo poder resolver una situación o un conflicto o el haber sido violentados en sus derechos para poder resarcir este daño. Y entonces tenemos a esa impunidad como la imposibilidad de imponer una sanción penal a los sujetos activos de un dolito, lo cual acontece por muchas circunstancias. Pero la principal es que no es algo nuevo, Francisco, no es algo que se esté dando ahorita, porque todo esto, fíjate, más del 90% de los delitos que se cometen no se denuncian. Entonces, ¿qué pasa? Que para llegar a este momento en que la gente no cree en la Procuración de Justicia, no cree en las fiscalías, no cree en los policías de investigación, en los ministerios públicos, en los jueces, y hoy en día incluso hasta en los ministros de la Suprema Corte de Justicia, como no se les cree, pues no van, no acuden a estas instancias para poder denunciar el hecho. Entonces, ¿qué sucede? Que esto no es ni se sembró hoy, sino que es una cultura que se ha dado a la ciudadanía que le da miedo llegar a un lugar donde inclusive no se va a encontrar con los especialistas para poder atender el problema que llevan y poder denunciarlo. Se han hecho muchos estudios en donde, por ejemplo, fíjate, en el 2001, la Universidad de las Américas de Puebla llevó a cabo un estudio en 59 países para medir el índice de impunibilidad, y México resultó ser el cuarto. Hay situaciones en donde se han hecho estudios, por ejemplo, en el 2022, 47 personas de las personas que se entrevistó consideró que en el último año la impunidad había aumentado en el país hasta el 38%, y el 38% dice que se ha mantenido igual, y solo el 14% cree que la impunidad ha disminuido. Entonces, definitivamente es una cuestión de incapacidad de las autoridades, aunque en el país, te lo digo, cuando hay hechos relevantes, cuando hay hechos que son de importancia para el gobierno, sí tenemos buenos investigadores, sí tenemos una buena policía, y sí se investiga, pero solo en esos casos o cuando hay fuertes cantidades de dinero. ¿Qué está sucediendo que la gente le tiene miedo a la procuración? Esto es cultural y no es de hoy, es de siempre, mi querido Paco. ¿Tú te advientas a ir de volada a denunciar un hecho que se te cometió y que violentó tus derechos, mi querido Paco, o lo piensas dos veces? La verdad, Juan Luis, lo digo con pena, pero la verdad es que lo piensas dos veces, eso es una realidad, por el tiempo que te quitan y por además de todo, la posibilidad de los escasos y nulos resultados, pero bueno. Nos corta la computadora, mi querido Juan Luis, pero no hay que hacerlo, la verdad es que lo que hay que hacer es decirle a la gente que vayan y que denuncien, porque si no, nunca vamos a cambiar este país. Así es, mi querido Paco, que tengas buen día, buen día a todos. Igualmente, gracias, Juan Luis Montero, la abogada de este programa.